hola muy buenas bienvenidos un día más a este mi canal de fotografía soy miguel marina miguel y tor y hoy vamos a hacer una lectura de una fotografía que me encanta de un fotógrafo que me encanta es álex web el fotógrafo un fotógrafo magnum y bueno la fotografía fue tomada en un cementerio cementerio matamoros por cierto en méxico 1978 y esta es la fotografía vamos a hacer la lectura y como siempre vamos a ver cómo hacemos la lectura primero vamos a hablar acerca de los puntos de interés y recorrido visual que tiene la fotografía luego vamos a ver la división del encuadre de la fotografía luego vamos a ver si hay algo de geometría y algo o algo de simetría que ya veo que sí que vamos a hablar de geometría luego vamos a hablar de la profundidad y la de y del cierre del plano ya sabes que me gusta mucho cerrar el plano con alguna pared para no ensuciar pero hay en ciertas fotografías donde está bien no cerrar el plano como en esta fotografía y ahora te voy a explicar el porqué luego también vamos a hablar hablar perdón de la intención del fotógrafo a la hora de hacer esta fotografía vamos a ver también lo hablaremos acerca de la iluminación que tiene esta fotografía de la velocidad de obturación y de la lente que creemos que ha utilizado para hacer esta toma vamos a ver si esta fotografía tiene algún tipo de juxtaposición de contraste de momento decisivo vamos a verlo y luego vamos a ver si hay alguna expresión en los puntos o en los sujetos principales eso es como siempre hacemos nuestras lecturas fotográficas y vamos a empezar con ésta está preparado vamos a por ello bueno pues vamos a ver cuáles son los puntos de interés que tiene esta fotografía el primero de evidentemente es el niño que está aquí no que bueno con esta expresión seria que tiene y la mirada directa hacia cámara hace que realmente el niño sea el foco principal de la fotografía luego tenemos también como punto o puntos de interés tenemos aquí unas cuantas tumbas y unas cuantas cruces no vamos a contar cuántas hay pero evidentemente todas ellas hacen que sea un punto de interés y me gusta que haya más de una porque al final tiene algo de recorrido visual justamente estas tumbas estas cruces están un plano más alejado del niño cosa que me gusta también porque al final nos da este recorrido visual que te voy a comentar ahora si es el segundo punto de interés el tercer punto de interés que tenemos al final desde luego que es el caballo el jinete que parece que va con otra persona es un punto de interés que le va a dar un poquito de movimiento no al a la fotografía se aporta dinamismo y un punto de contraste con el tema de la muerte no con esto del cementerio y luego como otro punto de interés que bueno al final la mirada se nos tiene que ir sí o así sí o sí es la estructura de esta casa chabola no que parece que está abandonada bueno parece no eso está abandonado y no sé parece que añade un no sé un elemento de desolación no de abandono que qué bueno nos puede dar un poquito más de información a nuestra fotografía entonces tenemos cuatro puntos de interés el niño las cruces y tumbas el jinete que nos aporta dinamismo y la casa abandonada vale pues esos son los puntos de interés y el recorrido visual que tenemos en esta fotografía dentro del recorrido visual vamos a ver la división del encuadre que tiene esta imagen vamos a ver en cuántos planos está dividida esta imagen evidentemente el primer plano es el muchacho el segundo plano puede ser evidentemente también las cruces y tumbas y el tercer plano ha ayudado gracias a esta línea occidental horizontal está el jinete pues bueno pues esto al final nos crea una narrativa visual que se desarrolla desde la cercanía del primer plano del muchacho que nos está mirando hacia la profundidad del paisaje y me gusta que esté cerrado el plano con con el cielo me gusta porque al final se ve el jinete bastante bien detallado imagínate que hubiera más árboles o más historia más trastos pues imagínate fíjate este este árbol vamos a borrar aquí para que lo veas para que fíjate este árbol aquí como no se aprecia porque luego tenemos aquí esta montaña esta colinita sabes que al final pues como que que se mete dentro de la colina y no se ve pero fíjate como en el jinete sí que se aprecia gracias al contraste que nos da este fondo limpio me encanta cerrar el plano con una pared aunque este plano vaya muchísimo más para allá y nos dé profundidad la verdad es que es muy 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 claro el tercer punto que me gusta comentar siempre que hago una lectura fotográfica es la geometría y la simetría que hay o que haya en las imágenes en esta buena he dicho antes muy rápido que sí que había geometría pero una cosa es que haya una cruz o unas flores que hacen un circulito y otra cosa es que cree una geometría o simetría en la fotografía no la hay pero dentro de este punto sí que me gusta decir dónde o cómo están dispuestos los elementos hay muchísimos elementos tenemos un montón de tumbas un montón de cruces un niño el jinete hay información hay puntos de interés están dispuestos de forma que la fotografía esté equilibrada yo diría que sí que es lo que crees o los comentarios bueno el siguiente punto que me gusta comentar a la hora de hacer una lectura fotográfica es la profundidad y el cierre del plano como vemos la profundidad de campo está controlada pues para mantener en foco tanto al niño pues como todos los puntos de interés que hay la imagen y la imagen pues como te he comentado hace un rato pues no se cierra en un punto específico lo que permite así al espectador pues explorar la escena sin ninguna barrera visual no sin ningún ruido el siguiente punto que me gusta comentar en una lectura fotográfica amigo mío y quédate con esta palabra es intencionalismo date cuenta que si con si consigues una foto por suerte por azar una foto que sea impactante enhorabuena enhorabuena mil millones de enhorabuena ahora que sepas que te va a pasar una de cada 30.000 fotografías pero si tienes una intención de fotografiar algo si sabes comunicar algo a tu cuenta esta frase que siempre digo si sabes lo que estás buscando te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo ahora seas capaz de saber comunicar con una fotografía no te voy a decir que tienes el cielo ganado porque eso depende muchas cosas ahora te vas a abrir un hueco dentro de la fotografía dicho todo este sermón que te acabo de contar vamos a ver cuál fue la intención del fotógrafo o qué es lo que creemos nosotros que fue la intención del fotógrafo esto puede ser muy subjetivo pero es un ejercicio bastante bueno a la hora para desarrollar nuestra creatividad a la hora de crear una historia una narrativa visual y encima pues nos va a hacer que sepamos leer las fotografías la intención del fotógrafo aquí vamos a coger el rotulador otra vez miguel creo que quiere capturar un momento de reflexión o de vida de la vida porque fíjate que tenemos aquí al niño joven tenemos el cementerio con cementerio si algo perdura en la vida es el cementerio y luego pues si al final yo creo que es el contraste de la vida la muerte fíjate la soledad del niño la soledad del cementerio el dinamismo que nos crea el caballo lo que parece que se quiere salir de la imagen no por el lado izquierdo es eso lo que nos quiere contar yo creo no pues eso un poquito de de entrelazar la vida y la muerte no que es lo que crees tú ponlo en los comentarios es tu opinión ha sido con lo que creas conveniente el siguiente punto que solemos analizar siempre en una lectura fotográfica es la iluminación como en este caso es una iluminación natural está difusa no hay sombras fuertes bueno pues las sombras duras están muy reducidas el contraste es moderado dentro de la iluminación vemos que no hay sombra por ningún lado no al final es un gris bastante bastante pálido y bueno pues al final yo creo que este este contraste este poco contraste de luces y sombras hace que facilita la visualización de los detalles no y la textura de la imagen bueno pues es el punto que tenemos de la iluminación el siguiente punto que me gusta analizar en la velocidad de obturación y la lente la lente la verdad que lo es puede ser complicado porque no sabemos a la distancia que es otro de los puntos que me gusta analizar a qué distancia estaba el fotógrafo del punto principal vamos a ver la velocidad de obturación desde luego que gracias a tener aquí algo en movimiento y que se ve nítido la velocidad fue una velocidad rápida eso está más claro que el agua qué velocidad pues no lo sabemos no lo sabemos pero bueno en una velocidad rápida seguro luego también me gusta el uso de la lente crees que puede ser esto yo creo que puede ser un 28 28 y disparado más o menos a la distancia del niño estaría a unos cuatro metros del niño yo diría que es eso si la fotografía no está recortada diría que ha disparado con un 28 ya unos cuatro o cinco metros pero no sabemos si se ha recortado y no sabemos exactamente cuál y qué distancia disparó el fotógrafo pero yo diría que son más o menos cuatro metros y con un 28 y me gusta ahora también muy importantes si encontramos alguna juxtaposición y contraste en esta fotografía que sí que lo encontramos evidentemente vemos aquí al niño joven tenemos a las tumbas tenemos al caballo vamos a ver creo que nuestra posición más significativa es la juventud del niño evidentemente y la solemnidad del cementerio eso es lo más el contraste más fuerte que tenemos verdad y luego el movimiento no del del caballo no que como que la viveza que te da el caballo el movimiento con esta casa súper abandonada creo que eso es la juxtaposición y contraste más fuerte que tenemos el niño con el cementerio al final se juxtapone todo y la casa con él con el jinete y ahora y ya para terminar esta lectura fotográfica me gusta ver o analizar las expresiones que tienen los sujetos principales de la imagen en este caso es el niño no la expresión sería como ves está serio está muy contemplativo el niño parece no sé reflejar la naturaleza introspectiva del lugar no del cementerio está súper serio bueno quién está de cachondeo un cementerio de todas formas y no hay interacción visible entre entre él y y los puntos los demás puntos de interés hemos visto que los otros puntos de interés son las tumbas cruces el caballo y la casa no hay interacción o a lo mejor sí que puedes pensar que hay interacción entre la tristeza del niño y las tumbas no que más que más punto de interés pero pues sí yo creo que esta puede ser la lectura fotográfica que hagamos de esta pedazo de foto de alex web muchas gracias por estar aquí de nuevo recuerda ser selectivo ser creativo y ser un poco provocativo con tus imágenes no dispares como todo el mundo lo hace fotografía diferente y sobre todo ve muchas o mira muchas fotografías e intenta analizarlas con estos puntos que te he dado muchas gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente vídeo en otro vídeo de compartir y darle un me gusta eso me ayudaría un montón para este canal y ya sabes lo que te voy a decir a darle duro